Bienvenido, bienvenido a Veracruz 2024, aquí en Escopeo Digital en este martes, martes 18 de junio. Quiero empezar hoy enviando un saludo hasta Campeche, un hermoso estado y una ciudad hermosa, la amurallada Campeche, punta del ala del país. Campeche, Sultana, que el mar embrujó, Calakmul, Exna, lugares preciosos, emblemáticos que hay que visitarnos de una vez. Bueno, allá en Campeche vamos a dejar un abrazo a Miguel Esteban Gómez Araos, quien es uno de nuestros sociales seguidores. Saludos, Esteban. La guerra por el agua, lo pronosticado por autores de ciencia ficción, lo alertado por ambientalistas, por ecologistas, por cineastas, la guerra por el agua está llegando a Veracruz. Les voy a platicar una historia real de hoy, aquí en Veracruz, Puerto. Una situación que originada por la sequía y la escasez está siendo aprovechada para cuestiones de orden político, dando como resultado por supuesto que el pueblo, bueno y sabio, bueno y noble, pague las consecuencias de la peor manera. Grupo Imagen, una empresa periodística de Veracruz, llevó a la mañanera de López Obrador el tema de la falta de agua en Veracruz, en la ciudad. Presentó al mandatario la causa, la mala atención y mal servicio que en esa zona conurbada Veracruz, Boca del Río Medellín, presta la empresa privada Grupo Más, que desde hace ocho años tiene la concesión de este servicio público. Al igual que en el resto de la entidad, esta zona del Puerto Jarocho ha sufrido la falta de agua potable, de cualquier agua pues, pero esto ha ocasionado manifestaciones, cierre de calles, reclamos por parte de usuarios de las empresas concesionarias. Teresa Mora Guillén, reportera, expuso el tema ante López Obrador. Año con año se sufren los estragos del estiaje, pero en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Nunca había faltado agua como fue este 2024. Miles de familias han tenido que comprar pipas o garrafones, otros han tenido que aguantar porque no a todos les alcanza el dinero para este gasto. Esta empresa suministra agua de mala calidad y cara, acumula miles de quejas por abusos. Los ayuntamientos no han hecho nada por obligarla a cumplir. En el Congreso del Estado, tampoco se ha trabajado para revocar las concesiones y la Profeco, que tenía más de mil expedientes, ahora tiene un módulo del Grupo Más en sus instalaciones, ahorrando hasta la renta de una oficina. Señor presidente, antes de que termine su gobierno, ¿podría haber una solución para acabar con los abusos del Grupo Más? Y como en todos los casos que se ventinan en la mañanera, o casi todos, se trataba de un danzón dedicado. Así dirían los danzoneros del puerto. Danzón dedicado. La corresponsal leyó en el argumento de su pregunta que los ayuntamientos se han negado a obligar a Grupo Más a cumplir y que el Congreso del Estado tampoco ha trabajado para revocar la concesión. ¿Podría decir López si antes de que termine su gobierno se podría dar una solución? El presidente captó el Q durante largos minutos, habló de la corrupción que imperaba antes de la 4T, en el mundo, en México, en Veracruz, evitó el nombre de quien le llamó loco alguna ocasión y volvió a felicitar a los veracruzanos por votar por Rocío Nale, quien como es una excelente y trabajadora mujer, seguramente resolverá este y todos los problemas relacionados. Sí, el gobierno federal podría intervenir para resolver el problema de la falta de agua para la ciudad de Veracruz, pero ya va a gobernar Rocío Nale. Ella lo va a resolver, insistió López. Quien captó el mensaje de inmediato fue Cuitlágua García, el gobernador de Veracruz. Pues no está pintado. ¿Y cómo que va a ser Rocío Nale quien resuelve este asunto si a él todavía le quedan cinco meses? Bueno, tres meses. Si es que es cierta esa versión de que se va a la comisión aquella de la Secretaría de Energía, ahora que Claudia Echema toma posesión de la presidencia. Si en cinco años y medio Cuitlágua García no ha podido resolver este tema, recordemos que los municipios de Veracruz y de Boca del Río están gobernados por alcaldes panistas, y los alcaldes panistas en estos tiempos tienen que rascarse con sus uñas, porque cuando se trata de asuntos que en los municipios requieran de intervención del gobierno estatal o el federal, los tiempos se van más en grillas y desencuentros políticos que en sentarse a encontrar soluciones. La diputada federal Rosa María Hernández Espejo, diputada por ese distrito precisamente de Veracruz y Boca del Río, ha estado muy pendiente de este tema. En sus recorridos constantes por el distrito que le tocaba y el que ahora le toca representar, porque ella resultó electa como diputada federal, siempre sale el tema del agua y demás de la empresa. Rosa María le entró al quite desde hace semanas, publicó un video para exhortar a la autoridad municipal a solucionar este tema. Aquí el mensaje dirigido a la alcaldesa de Veracruz, a Patti Lobeira de Yunes. Presidenta Municipal de Veracruz, Patricia Lobeira de Yunes, han pasado dos años y medio de su administración y usted no ha hecho nada por solucionar el grave problema del agua de los veracruzanos. Por el contrario, ha sido más su interés por defender a la empresa privada Grupo Más como si fuera un negocio familiar. El contrato de concesión exigía a la empresa una inversión importante. Sin embargo, ni su gobierno ni el anterior, el de su cuñado, han exigido a la empresa que haga esa inversión. Por el contrario, le han permitido dar un pésimo servicio, cero inversión en infraestructura y cobrar más cara el agua al pueblo veracruzano. La exhorto, señora Presidenta Municipal Patricia Lobeira, a que no se deslinde usted del grave problema del agua de los veracruzanos y que nos convoque para presentarnos los estados financieros reales y el certificado de calidad de agua de esta empresa privada Grupo Más que usted tanto defiende. El Grupo Más ha sido señalado en múltiples ocasiones por el mal servicio que otorga, por la mala calidad del agua que abastece la población, por la falta de infraestructura que resuelva no solamente la creciente demanda de líquidos, sino la mínima atención a los usuarios, que lo hacen notar siempre. Ellos pagan tarifas muy altas por un mal servicio. En julio del año pasado, va a ser ya un año, el titular de la Profeco, de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, dijo que Veracruz tenía uno de los peores sistemas de agua potable del país y señaló que Grupo Más tenía muchos amigos dentro del Congreso del Estado porque las acciones en su contra nunca han logrado ser realizadas. Por supuesto, de inmediato, el Congreso de Veracruz reaccionó, respondió al funcionario federal pidiéndole que proporcione los nombres de a quienes se refirió como amigos del grupo Más que evitaban resolver el problema de abastecimiento de agua en los tres municipios que otorgaron la concesión del agua al grupo. Y todavía a finales de julio del año pasado, el alcalde Marcos Isleño y el Ayuntamiento de Medellín de Bravo anunciaron la desincorporación del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Grupo Más, por lo que desde entonces la empresa ya no brindaría el servicio de agua potable al municipio de Medellín. El Ayuntamiento Morenista de Medellín indicó que tras desincorporarse del Grupo Más no se pagaría indemnización a la empresa ni habría repercusiones legales en contra del municipio. Sin embargo, el Ayuntamiento tendría que pagar una renta de más de un millón de pesos mensuales al grupo para operar los equipos y la infraestructura de agua potable, además de que, y aquí está importante, el Congreso del Estado tendría que aprobar la creación de una comisión municipal de agua. La desincorporación del Grupo Más en Medellín quedó aprobada por unanimidad por el cabildo municipal, pero el Congreso no lo autorizó, congeló el expediente, cerró el asunto, ni siquiera tornó el tema al pleno a votación para su autorización. ¿Qué hizo entonces el alcalde de Medellín? Siguió presionando. Y ahora con el argumento de la falta de inversión por parte de la empresa para surtir adecuadamente el agua a los medillenses, de un plumazo, redujo en un 70% la tarifa de agua. Desde diciembre del año antepasado, de 108 pesos al mes que pagaban los habitantes de Medellín por el mal servicio, el Ayuntamiento autorizó reducir el pago solamente a 23 pesos mensuales. Y háganle como quieran, porque no podrían cobrar más que esos 23 pesos cada mes. Y con un descuento, además, 50% a usuarios adultos mayores y pensionados, 10% general. Con eso nos va quedando claro cómo actúa el alcalde de Medellín, el morenista Marcos Islaño Andrade, y de dónde viene el apoyo que para tomar estas decisiones se requiere. Pero eso fue el año pasado, eso fue en Medellín. Hoy el presidente dijo que Rocío no le va a resolver este asunto. Pero Rocío es gobernador electa, todavía no tiene facultades para intervenir. ¿Qué dice la empresa? El grupo más. Le platico que hace un mes, a través de un documento audiovisual, la empresa explicó el problema, planteó la solución y dijo por qué esa solución no la ha podido llevar a cabo. El río Jamapa, que abastece al 35% de los municipios de la zona conurbada, presenta año con año graves problemas de disponibilidad de agua para potabilizarse y distribuirse, debido a que su curso de agua se encuentra prácticamente seco. El río Jamapa, ese que se forma desde el pico de Elisaba, cuyo caudal depende, lo sabemos todos, del derretimiento del glaciar Jamapa, el único de los siete glaciares eternos que todavía sobrevive, pero que su volumen ha disminuido ya en porcentaje mínimo, realmente pequeño. Desde el pico de Elisaba hasta el mar, en boca del río. El río Jamapa no tiene ya caudal suficiente para abastecer de agua y proveer el líquido para las actividades humanas, industriales, agropecuarias y naturales, de más de dos millones de veracruzanos. Entre ellos, ya lo vemos los habitantes de Veracruz, de Opa del Río y de Medellín. Y entonces, la empresa Grupo Más planteó desde hace un año la solución, tomar agua de otro río, el Cotaxla. Sin embargo, Grupo Más propuso en 2023 la construcción de una toma de emergencia sobre el río Cotaxla, con financiamiento propio superior a los 100 millones de pesos, que no implica costo alguno para los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo. Esto representa una solución definitiva y total para los problemas de falta de agua, como los que hoy sufrimos en más de 180 colonias en la zona conurbada. Esta obra que se preveía poner en funcionamiento para resolver los problemas de abasto en esta temporada de estiaje 2024, hoy se encuentra detenida y a la espera de los permisos por parte del municipio de Medellín de Bravo, relacionados con la construcción en el punto de extracción en el río Cotaxla. El río Cotaxla hoy se encuentra con suficiente agua para cubrir el déficit que se tiene por el estiaje. Sin embargo, un volumen de más de 1150 litros por segundo se pierde en el mar, sin ningún beneficio. La construcción de la toma de emergencia nos permitiría la continuidad del servicio las 24 horas a todos nuestros usuarios que dependen de estas fuentes productoras. Así que la solución para Veracruz es que el Gobierno Municipal de Medellín autorice que se construya la toma de agua en el río Cotaxla. Desde febrero de este año, pobladores de la localidad de La Esperanza, el municipio de Medellín de Bravo, denunciaron y se plantaron para impedir que el Grupo Más instalara los ductos que servirían para llevar a cabo la obra y llevar el vital líquido del río Cotaxla hacia el río Jamapa, donde están sus plantas. Grupo Más no cuenta con los permisos de Conagua para trasvasar agua del río Cotaxla al río Jamapa. Como ciudadanos, no vamos a dejar que se lleven el vital líquido. Se van a empezar a secar los pozos, se van a secar las tierras, va a afectar a nuestros animales, que viene siendo el ganado, además de muchas afectaciones al ecosistema, aclamaron entonces los ciudadanos de Medellín. Este movimiento de los pobladores para impedir la instalación de la toma de agua fue respaldado por el alcalde, Marcos Isleño. La solución de Veracruz, impedida de llevarse a cabo. Y así están las cosas. Así las recibe López Obrador en la mañanera. Así reacciona el gobernador de Veracruz. Yo desconozco por qué el ayuntamiento de Veracruz solapa al Grupo Más. Ellos son los que lo contrataron, ellos son los que le dieron las concesiones y ellos ya deberían, desde hace bastante rato, aplicar sanciones contra la empresa. Y no lo han hecho. El gobernador insiste en que el tema lo tiene que resolver el gobierno municipal de Veracruz, sancionando a la empresa Grupo Más por no tener agua suficiente. Se pone del lado del alcalde morenista de Medellín y se compromete a vigilar que las autoridades municipales trabajen en el tema. Va, esta es la respuesta del alcalde. Ahí está. Ustedes la pueden leer. A ver, ponla así. Ahí está. Ahí lo dice. Ahí le dice. Lo que la alcaldesa evita decir es que la introducción de dicha toma al río Cotaxla afectaría a miles de familias de varios municipios, incluyendo Medellín, y que él actúe en protección de sus gobernados. También el permiso final definitivo de Conagua no lo tienen, es lo que dice. ¿Y qué otra cosa comenta? Y bueno, que sí, al final acepta a que se sienten. Bueno, pues ya le aceptaron. La diputada Rosa María Espejo y el alcalde y la alcaldesa, pues cartas en el asunto, pero yo vuelvo a pedir que ya dejen de solapar a la empresa. El ayuntamiento la contrata, por decirlo en términos que podamos entender todos. Contrata a la empresa y ahora la protege diciendo no, es que hay que ayudarla y lo que cobra. Y exhortando a los actores municipales, la diputada federal de Hernández Espejo y la empresa, el gobernador ofrece ser vigilante del asunto. Diputada, pues vamos a ser vigilantes de que ese ofrecimiento de tratar el tema de manera conjunta lo hagan. Nosotros podíamos exhortar a la Conagua para que vaya también, pero muy importante que la gente sepa que allá dieron una concesión a una empresa privada que nunca ha aclarado qué inversión ha hecho allá. Es una empresa privada que está operando lo del agua y la solapan en lugar de exigirle o incluso sancionarle ya con la terminación del contrato. A eso se reduce, creemos, el tema. No se trata de ver cómo lo entramos a resolver entre todos. No. Por lo pronto que se termine el contrato, que saquen a la empresa privada del tema del agua. Esa privatización del servicio es lo que hay que terminar. Y así lo ha dicho también el senador electo, Manuel Huerta Radón de Guevara, cuando afirma que será de las primeras acciones que realice como legislador llegando al Senado en los próximos meses. Pero por lo pronto... ¿Quién le puede exigir y sancionar el ayuntamiento? ¿Quién la contrató? ¿Quién le concedió el negocio a la empresa privada? Entonces no es de andar echando la bolita. Es de, si tú tienes las riendas, si tú tienes el mando, o es más débil al ayuntamiento que la empresa, o como dice la diputada, o es un negocio familiar el que defienden. La tarea, según el gobernador Cuitláhuac García, es que el ayuntamiento de Veracruz aplique una sanción a la empresa. Ejemplar. Que acepten y acudan a la reunión todos a dialogar sobre el problema y su solución. Que la empresa muestre su situación financiera y demuestre cuánto y en qué ha invertido. Pero no le den vueltas, dice Cuitláhuac. Quien debe actuar es Patricia Lobeira, la alcaldesa parista de Veracruz. Y debe, insiste el gobernador, sancionar a la empresa. Vayan planteándole a la empresa rescindirles los convenios. Pero antes la sanción va a ejemplar de unos 150, 250, 300 millones de pesos. Sí, sí, que algo ejemplar. Si es un negocio de mil millones de pesos, de más de mil millones de pesos, que lo sepa la gente, negocio del grupo más supera los mil millones de pesos anuales. Si es una sanción ejemplar debe ser por lo menos la mitad de eso. Exhorto al ayuntamiento a que sancione de manera ejemplar al grupo más, no menos de 250 millones de pesos. Y que ya vaya viendo la manera de cómo echar atrás la concesión, para decirlo en las palabras jurídicas que ellos tienen a su disposición. Pues ahí está, el exhorto al ayuntamiento parista de Veracruz a que sancione por lo menos con 250 millones de pesos. Y pues nos falta saber qué está pasando en el ayuntamiento de Veracruz sobre este asunto. Todos lo señalan, el presidente, el gobernador, la diputada. Mire, la alcaldesa Patricia Lobeira de Yunes se da por enterada y responde por lo pronto desde su cuenta de X esta misma semana. Pati Lobeira, presidenta municipal de Veracruz, sobre la prestación del servicio de agua y saneamiento en el municipio, dice que el ayuntamiento que preside no solapa a ninguna empresa. Por el contrario, siempre exigimos que los contratos celebrados se cumplan en tiempo y forma. Y en su caso, fincamos responsabilidades y sancionamos. En el caso del servicio de agua potable y saneamiento en la ciudad de Veracruz, se presta por una empresa privada desde hace ocho años. El contrato, no lo celebró ni este ayuntamiento ni el interior, está publicado en la Gaceta Oficial el 26 de diciembre de 2016. Nadie lo oculta. Puede el gobernador leerlo en dicha Gaceta, dice la alcaldesa. El problema de la escasez de agua no se va a resolver politizándolo. No se trata de buscar culpables, se trata de buscar soluciones. Todos los días, dice la alcaldesa panista, llevamos a cabo reuniones con el grupo Más para analizar las medidas extraordinarias que se han tomado para atender la crisis y evaluar las siguientes acciones, particularmente la nueva toma de agua, a partir del río Cotazla, que es indispensable para satisfacer la demanda. Misma que ya lo comentamos, no se ha podido llevar a cabo por oposición del alcalde modernista de Medellín, a pesar de que cuentan con los permisos y los recursos económicos para hacerlo. Sobre lo que el gobernador exhorta, Patricia Lodeira de Llunes dice que plantear en momentos de crisis que se dé por terminada una concesión sería totalmente irresponsable. Sin duda la situación se agravaría, independientemente de que hacerlo de manera unilateral y arbitraria, daría a la empresa el derecho a reclamar a los ayuntamientos de Veracruz y Medellín una muy elevada cantidad de recursos por concepto de indemnización. Esto está en el contrato, es la cláusula 50. Se requiere entonces resolver el problema de fondo. Para ello es necesario invertir, que es una de las condiciones que la empresa debe cumplir en su totalidad. El ayuntamiento de Veracruz, que presido, continúa la alcaldesa, está dispuesto a operar directamente al servicio de agua y alcantarillado, pero para ello necesitamos invertir más de mil millones de pesos, mismos que no tenemos, pero que podría aportar el gobierno de Veracruz, porque vemos que el gobierno del Estado tiene recursos suficientes para hacerlo. Recientemente se realizaron inversiones de más de 800 millones de pesos para reconstruir estadios y otras instalaciones deportivas. Oblas sin duda importantes, pero no tan importantes como abastecer de agua suficiente y de buena calidad a los veracruzanos. Estas instalaciones, el Estadio Pirata Fuente, por cierto, fueron de inmediato concesionadas a particulares sin que se tenga información sobre las condiciones de la concesión, los pagos a cargo del concesionario, los plazos, etc. Igualmente, el gobierno estatal gastó la semana pasada cientos de millones de pesos en un festival de música, el Salsa Fest, también relevante, por lo que implica de promoción turística, pero podría, aparte de este gasto, reservarlo para invertir en agua. Sin duda, dice la alcaldesa, la gente perfiere agua que Salsa. Y hablando de exhortos, la presidenta municipal, Patricia Lobeira, nuevamente exhorta al gobierno federal y al gobierno estatal de sumarse al objetivo de resolver este problema haciendo un lado intereses de partido. El agua no debe tener color. Y por último, el Ayuntamiento de Veracruz siempre estará en la mejor disposición de dejar a un lado lo político y lo partidario. Mientras tanto, finaliza la alcaldesa, continuaremos las tareas emergentes para satisfacer la demanda de agua. Así las cosas. Lo que no quiso decir ni el presidente ni el gobernador, lo dijo la presidenta municipal. Esta guerra por el agua, provocada por la sequía, sí, pero se complica por cuestiones políticas, de poder, de intereses partidarios. Hasta aquí este capítulo de esta guerra por el agua en Veracruz. Sin duda, el tema va a continuar, pero por lo pronto, y afortunadamente, pues ya está lloviendo. Y vienen lluvias más fuertes, tanto que están alertando a las autoridades de Conagua a estar atentos porque serán torrenciales, han advertido. Esperemos nunca hacen muchos destrozos ni más problemas, que se llenen los ríos, las presas, los mantos freáticos y que se aminore esta sequía tan larga, tan dañina, tan caludosa. Pues ya vimos actitudes, reclamos, justificaciones, propuestas, soluciones, obstáculos. Ojalá se reúnen, ojalá dialoguen y aporten lo que cada nivel de gobierno y la propia empresa deben aportar para que esto se solucione. Yo los veo a ustedes, si me lo permite, mañana, aquí en Escopio Digital. Cuídense mucho. Yo soy Luis Manuel Domínguez. Los saludo con afecto. Gracias. 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 Gracias.